Muy buenos días, acabamos de aterrizar en el Salón Gourmet... ...hoy los protagonistas precisamente no somos nosotros... ...venimos a visitar a todos los proveedores y todos los restauradores... ...que tienen un producto especial que ofrecernos... ...para nosotros deleitar el paladar de nuestros clientes... ...con el diseño de nuestra experiencia gastronómica... ...sin devonarnos más, vamos a conocer a los verdaderos protagonistas. ¡Suscríbete al canal!